Bien, estamos martes 29 de junio del 2010 en la Escuela Superior Politécnica Electoral. Estos estudiantes han hecho la determinación de la fórmula de un hidrato por gravimetría y nos van a leer una frase célebre de Francis Bacon. ¿Qué dice la frase José en inglés? La frase dice, La frases 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 doblan todas las alegrías y la ansiedad las divide por la mitad. Eso significa, hoy día, viéndolo ustedes, amiguitos, trabajando en la biografía de Lavoisier, nos llenamos, multiplicamos de alegría. Y las preocupaciones de la práctica, las dejamos chiquitas. Esa es la contribución de Bacon. Como pueden apreciar ustedes, algunos jóvenes están terminando la toma de resultados, están ocupaditos, otros apuraditos, enfriando la muestra. Felicitaciones jóvenes, han hecho un buen trabajo. Gracias. Gracias.